La ley provincial que es muy importante para nosotros, la cual venimos peleando hace muchos años, que es un reconocimiento desde el Estado para las instituciones bomberiles voluntarias, es un orgullo enorme haberlo podido conseguir y poder en vida poder ver que se hizo realidad este sueño. La verdad que es un logro muy importante y un paso a seguir a través de lo que se gestionó y se logró por medio de la ley. Para quienes ya tienen muchos años en servicio es un beneficio muy importante y para quienes seguimos atrás también.